Quiero hoy, en unión de los comandantes de las distintas fuerzas, hacerle un anuncio muy importante al país que da cuenta de los avances de la Fuerza Pública Colombiana en su lucha contra las organizaciones terroristas. En desarrollo de operaciones conjuntas y coordinadas, adelantadas en las últimas horas, en el Departamento de Bolívar, unidades de las Fuerzas Militares de Colombia, en coordinación con la Policía Nacional y con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, dieron muerte a alias Mochotierra, cabecilla de la subregión sur-sur del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro y a tres terroristas más de este grupo armado organizado. Esta operación se logró luego de una ardua y detallada labor de inteligencia del Ejército Nacional que permitió la ubicación y acción de la Fuerza Aérea Colombiana y de las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional sobre una zona campamentaria ubicada en la vereda La Cachaza del municipio de Montecristo, sur de Bolívar, donde de manera preliminar se han incautado tres fusiles de asalto, tres pistolas, proveedores, munición, equipos de comunicaciones, material de intendencia y documentación de interés. Todos estos elementos quedarán a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Alias Mochotierra era considerado como un objetivo de alto valor y estaba vinculado con la planeación y ejecución de acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública en los departamentos de Antioquia y Bolívar. Llevaba más de 27 años en este grupo armado organizado y actualmente tenía bajo su mando tres frentes del ELN. Se desempeñó, entre otras actividades criminales, como cabecilla de la compañía Héroes de Tarazá y actualmente estaba encargado de acopiar las finanzas derivadas del narcotráfico y la explotación ilícita de yacimientos mineros en la región.